Miércoles 11 de marzo de 2015, nos reunimos para compartir los resultados de investigación, fruto del trabajo colaborativo de la Agenda Ciudadana por la Educación, ACET, y algunas otras en colaboración con el programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia, quien se une a este esfuerzo por impulsar reflexión y cambio en torno a la educación de nuestro país. Los resultados de investigación que se presentan nacen por el compromiso del programa Agenda Joven y de la ACET, la cual es un espacio de encuentro entre personas y organizaciones sociales que desean contribuir a cambiar el estado de la educación pública costarricense, que ratifican la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación como un bien público y que velan por el cumplimiento de la accesibilidad, la gratuidad y la calidad de la educación pública para todos los habitantes del país. Otro de los motivos que nos convoca esta tarde es la importancia de formar nuevos vínculos con instancias que se preocupan por temas relacionados con el derecho humano por la educación. Por esta razón invitamos a las personas que deseen inscribirse a llenar la boleta de inscripción que se les dio en la entrada. En nombre de la UNED, del programa Agenda Joven y de la ACET, les doy la cordial bienvenida a las autoridades universitarias, estudiantes, funcionarios e invitados especiales. Damos un afable saludo a todas las personas que nos siguen a través de Onda UNED en vivo. Nos acompañan en la mesa principal la señora Katia Calderón Herrera, vicerectora académica de la Universidad Estatal a Distancia, la señora Alicia Vargas Porras, vicerectora académica del Ministerio de Educación Pública y la señora Nora González Chacón, coordinadora e investigadora del programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a Distancia y presidenta de la Agenda Ciudadana por la Educación. A continuación le damos la palabra a la señora Nora González Chacón. Qué bienvenida, buenas tardes, saludo muy cordialmente a doña Alicia Vargas, viceministra académica de Educación, a Katia Calderón, vicerectora académica de la Universidad Estatal a Distancia, a todos los funcionarios y funcionarias de la UNED que están acompañándonos en esta tarde, a todo el público en general, especialmente a los chicos del Liceo Rural de Huápiles, a maestros, al director, a padres y madres de familia que vinieron esta tarde a estar con nosotros, también un saludo especial a todos y a todas las estudiantes de las diferentes federaciones universitarias que ya nos acompañan y que están por venir. Es un verdadero gusto estar con ustedes en esta tarde en la que diferentes sectores de la población nos encontramos para reivindicar el derecho a la educación. Nos reunimos autoridades gubernamentales, autoridades universitarias, investigadores e investigadoras, profesionales, funcionarios públicos, grupos organizados de la sociedad civil, padres de familia, estudiantes universitarios de diferentes universidades, docentes, representantes del Ministerio de Educación Pública, de organismos internacionales y grupos de la sociedad civil de diferentes países de América Latina, conectados por medio de internet, por el canal de Onda UNED y que pertenecen a la campaña mundial por el derecho a la educación. No es casual esta conjunción de intereses y voluntades cuando en nuestra Costa Rica proponemos actividades tendientes a reivindicar el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva y para todos y todas. Porque en materia de educación sabemos muy bien de nuestros logros, pero también como sociedad crítica que somos, sabemos de nuestros retos y permanentemente estamos revisando y replanteando nuestras metas en el ejercicio de este derecho, porque sabemos que el acceso a la educación es lo que nos hace personas libres en todo sentido. La educación nos permite entender mejor el mundo en el que vivimos y consecuentemente reaccionar ante lo que deducimos. El lenguaje permite hacer la diferencia entre amor y dominación, por ejemplo. Permite al ser humano desenmarañar las relaciones de poder y autoridad y reaccionar frente al mismo. Un ejemplo, un niño que es corregido con la nalgadita, el fajazo o el grito, aunque sea pequeñito, entenderá y resolverá de forma diferente sus conflictos respecto de otro al que no se educó de esa forma. La escuela repite en muchas ocasiones este esquema de dominación simbólica en el aula, el docente es el que sabe, es la autoridad y la evaluación muchas veces es el castigo por no estudiar. Esta forma de educar creará sensibilidades que se reflejarán en la forma en que esta persona se relacione con su entorno, el esquema se repetirá a menos que conscientemente deconstruya lo aprendido. No es lo mismo educar con ternura y amor que educar con nalgadas y con gritos, no es lo mismo mirar a los demás seres humanos desde el enfoque de derechos que desde las relaciones de poder y autoridad sin importar la edad. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a educación para todos y para todas? En la Conferencia Mundial de Educación celebrada en 1990 se asume el reto global por la educación para todos y para todas, EPT, que implica el compromiso de dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos de todo el mundo. Esta iniciativa se puso en marcha bajo los auspicios de la UNESCO, el PNUD, UNICEF y el Banco Mundial. El reto básicamente era universalizar la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo hacia fines del decenio. En el año 2000, diez años después, la meta no estaba lograda y nuevamente la comunidad internacional se reúne ahora en Dakar, Senegal y ratifica su compromiso de lograr la educación para todos. En esa ocasión se plantean seis objetivos a cumplir al año 2015, es decir, a este año, con lo que se pretendía satisfacer la necesidad de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad y desfavorecidos a más tardar, como dije, en el año 2015. Básicamente, estos objetivos son los siguientes, son seis. Uno, educación en la primera infancia, antes del ingreso a la escuela. Acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria y de calidad. Velar porque la necesidad de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. El cuarto objetivo, aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. Recordemos que cuando hablamos en este contexto de educación para adultos, no nos estamos refiriendo a personas de 40 o 50 años, en este contexto estamos hablando de educación de personas de 30 o en muchos casos, en muchos países mayores de 25 años. El quinto objetivo, suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica, de buena calidad, así como un buen rendimiento. Y el último objetivo es mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas. A diferencia de otros países como el Congo o como en Madagascar, en los que la lucha inicial es reconocer la educación como derecho, en nuestro país pudimos superar estos retos que se nos plantearon desde Naciones Unidas en las metas post-2015, era muy fácil para Costa Rica cumplir esas metas. Como veremos en la exposición subsiguiente, para Costa Rica estas metas no representaban un gran reto, porque ellas apuntaban al cumplimiento del umbral mínimo del estado de la educación para todos y para todas. Por ello, no es reto para Costa Rica y en mi opinión para ningún otro país del mundo, porque el reto que lanzó las Naciones Unidas al Mundo en materia de educación no implica una lucha transformadora con apoyo a la comunidad internacional para revertir las vulnerabilidades de los países y de las personas en condiciones extremas. Es un fracaso de la modernidad el que coexistan países productores del conocimiento con otros que ni siquiera cuenten con la infraestructura mínima para vivir dignamente bajo techo, en espacios en los que las personas no reconocen siquiera sus carencias y vulnerabilidades y mucho menos las oportunidades que se les ha negado por haber nacido en ese contexto de pobreza y de desigual distribución del conocimiento y de la riqueza. Es un fracaso de los organismos internacionales y de la UNESCO no haber podido siquiera cumplir con las exigencias mínimas de la Agenda Post-2015 cuando han dejado solos a los países en esta lucha. No quiero pensar que un efecto no intencional de ello sea que el derecho humano a la educación por inacción de los gobiernos y de la UNESCO sea administrado por entes privados, un derecho humano administrado por lo privado. En Costa Rica el reto más grande en mi opinión es revertir el proceso de lo que comúnmente se denomina deserción estudiantil, término que carga la responsabilidad de la salida del aula a los y las estudiantes, por eso lo planteo entre comillas, pero no sólo reteniéndolos en los centros educativos, sino y sobre todo transformando y reconstruyendo las condiciones de la apuesta de la educación, los sistemas de evaluación rígidos y memorísticos, la actualización docente, el uso de internet en el aula, la jerarquía en el aula, promover la investigación y el aprendizaje desde el desarrollo de habilidades técnicas y la aplicación del conocimiento académico para la vida, entre otras. Hay coyunturas que debemos aprovechar y apoyar y creo que en este momento político en Costa Rica, que vivimos con un Ministerio de Educación, con la calidad académica y el compromiso de las autoridades nombradas, se nos presenta como una esperanza para iniciar un proceso de concertación social que cree las bases para una transformación sostenida de calidad de la educación, con el apoyo ciudadano y con el apoyo de todos los sectores de la sociedad civil. La esperanza es promover un país en el que seamos más felices y estemos todas y todos incluidos de la misma manera en los procesos educativos y consecuentemente que estemos incluidos de la misma manera en el mundo. Para la UNED y para la Agenda Ciudadana por la Educación, asumir el reto por la educación es un honor y les instamos a sumarse a esta campaña. Y para finalizar, queremos hacerle un reconocimiento a doña Alicia Vargas, queremos darle un pequeño obsequio de la universidad. Gracias. Y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias señora González por sus palabras. Seguidamente, tiene la palabra la señora viceministra, doña Alicia Vargas. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todas y a todos. A Nora González, mi querida amiga también y a quien conozco desde hace muchos años como una persona de gran calidad académica, a doña Katia Calderón y a todas las personas también funcionarios, funcionarias de la universidad que se encuentran actualmente aquí presentes, a las personas del Liceo Rural de Guapiles y a las diferentes federaciones universitarias y a quienes nos están, quienes están aquí presentes también a través de Onda UNED. Un cordial saludo a todas y a todos, me complace muchísimo y es un gran honor para mí acompañarles en esta actividad en donde vamos a recibir los insumos de estudios y de investigaciones muy interesantes y muy iluminadoras, tal vez diría yo, para nuestro quehacer. Sin duda van a ser insumos importantes por considerar en esta ardua tarea que tenemos de fortalecer la educación costarricense. La educación, nosotros compartimos con ustedes, estoy segura, que es la educación como un derecho humano y como el eje fundamental para nuestro quehacer. En el Ministerio de Educación compartimos la concepción de la formación de un ser humano integral, lo cual implica generar oportunidades para romper los flagelos de la pobreza, transformar paradigmas que están en la base de las desigualdades de género y todas las otras formas de discriminación, fortalecer la identidad cultural de la nación y considerando sus distintos referentes y manifestaciones, por ejemplo, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y todos los grupos diversos que tiene nuestra sociedad. Y la necesidad de fortalecer el desarrollo humano para contar con oportunidades idóneas, de manera que cada ser humano en nuestro país pueda desarrollar al máximo sus potencialidades y tener un mejor futuro. Nos hemos abocado en el Ministerio de Educación a educar para una nueva ciudadanía. Educar para una nueva ciudadanía significa desarrollar una política de Estado en donde la educación pueda brindar una formación para la vida, que fomente la creatividad, la innovación y que propicie el desarrollo humano con equidad y sostenibilidad en el contexto de contornos educativos de calidad. Para ello se han establecido varias orientaciones estratégicas y que estamos incorporándolas en nuestro quehacer. En este mundo complejo e incierto en que vivimos, en un mundo de cambios constantes, en donde el conocimiento avanza vertiginosamente, la educación es una vía para enfrentar los retos que se nos plantean. La interacción que tenemos a través de una interconexión global que vivimos en donde por medio de un clic podemos acceder a diversos espacios en el planeta y en donde a partir de una computadora nosotros podemos conectarnos y emitir nuestra opinión, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros mensajes, a todo el mundo que pueda leernos por ese medio de interconexión global. Eso nos hace a la vez asumir una responsabilidad muy importante que generaciones anteriores no han tenido en esa dimensión que nosotros hoy tenemos. Es una dimensión en donde debemos estar conscientes de que cada una de nuestras palabras, de que cada una de nuestras intenciones que manifestamos pueden ser vistas, leídas y juzgadas por muy diversas personas. Esa responsabilidad implica la necesidad de considerar las situaciones, los juicios que nosotros emitimos y también la responsabilidad de manifestarnos claramente en cuanto a nuestras posiciones, con el respeto debido. Eso es algo que nosotros no teníamos anteriormente, esa posibilidad tan vasta. Entonces, educar para la nueva ciudadanía contiene una serie de valores sumamente importantes que debemos de fortalecer. Uno de ellos es la responsabilidad, la responsabilidad por cada uno de nuestros actos y por cada una de las decisiones que tomemos, porque sabemos que van a estar afectando a más personas hoy más que nunca. Queremos, por lo tanto, que nuestros estudiantes al aprenderse diviertan, pero también que asuman y amen los desafíos que se les presentan. Y para ello necesitamos desarrollar una serie de valores en las aulas y fuera de ellas a través de los procesos curriculares y co-curriculares. Hay dos aspectos que deseo mencionar, ya para no quitar mucho tiempo a esos estudios tan hermosos que sin duda vamos a escuchar. Uno de ellos es el reto del aprendizaje, pues debemos de considerar que la educación o la formación es un reto individual, el aprendizaje es un reto individual. Nadie puede aprender por otros, aunque sí podemos aprender de otros y con otros, pero el aprendizaje que nosotros realicemos es algo que debemos de construir a partir de nuestras posibilidades, de nuestros intereses también, de nuestras potencialidades. En ese sentido, el personal docente juega un papel fundamental, por supuesto, como personas que son capaces o personas que están llamadas a privilegiar oportunidades para que los aprendizajes de sus estudiantes se desarrollen adecuadamente. Y el otro asunto es el de los valores que quería mencionar. El reto por un aprendizaje idóneo va también acompañado del fortalecimiento de una serie de valores, la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad, la acción propositiva, son factores que inciden en un desarrollo idóneo para los procesos educativos. Y desde ahí, el personal docente y todas las personas que incidimos en la educación enfrenta un reto muy importante y fundamental. para apoyar en esa nueva ciudadanía que requiere nuestro país. Agradezco mucho este espacio, agradezco mucho la posibilidad de estar aquí y también la posibilidad de acceder a ese nuevo conocimiento que se va a presentar, que sin duda va a ser muy favorable y propositivo para nuestra labor. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora viceministra, doña Alicia Vargas. A continuación, le damos la palabra a la señora vicerectora académica, doña Katia Calderón, quien va a dar inicio con el ciclo de presentaciones de las investigaciones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, entramos en materia específica, agradezco profundamente a doña Nora y específicamente al programa Agenda Joven por este espacio que nos permite compartir no solamente con ustedes, muchachos y muchachas de Huápiles, con funcionarios académicos, sino también con autoridades del Ministerio de Educación, dado que parte de las necesidades y de las posibilidades que tenemos en la academia, cuando se genera conocimiento, pues es la posibilidad de aplicación y de insumos que pueda tener el Estado costarricense para poder tomar decisiones asertivas, digámoslo así. De manera que estamos apuntando en nuestra universidad no solamente a un tema de aporte a un gobierno, sino de aportes para la política de Estado. Esa es nuestra máxima aspiración, doña Alicia, como universidad pública. Les traigo obviamente saludos del señor rector, que se encuentra en este momento en San Marcos y no ha podido hacerse presente. Le traigo los saludos de don Luis Guillermo Carpe, a todos y a todas. Iniciamos con nuestra primera presentación de un estudio realizado por compañeros y compañeras de la UNED, en este caso de Agenda Joven, los desafíos hacia la realización del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe, el capítulo que corresponde a Costa Rica. El estudio estuvo a cargo de Michael Picado Cortés, psicólogo, estudiante de maestría de psicología clínica y además investigador nuestro en el programa Agenda Joven, cuyo interés de investigación radica principalmente en los temas de juventud, de prácticas democráticas y de convivencia y salud. Y de Anthony García Marín, también de nuestro programa Agenda Joven, investigador, egresado de la licenciatura en sociología y quien ha participado en distintos espacios académicos de investigación en el área de las ciencias sociales, como el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, de Flaxo, de Claxo y del proyecto Estado de la Nación y Estado de la Región. Y su participación también se ha realizado en otros organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, siempre dentro del tema de la promoción de los derechos de las personas migrantes. Así que brevemente introduzco el tema, que además me fue muy grato leer en días anteriores, sobre todo por el fondo, verdad, el tema básicamente pues alude a los desafíos de nuestra educación, ya conocidos por todos nosotros y en algunos casos sufridos por los muchachos y en otros casos pues aportes también de los jóvenes. Pero en mayor medida probablemente el estudio apunta a, y porque esa es la idea, a los grandes desafíos o a los pequeños desafíos, depende del enfoque, algunos que algunos depende del lente con el que se mire, para algunos podrían ser pequeños desafíos o pequeñas metas que contribuyen al propósito general y para otros pues más bien podrían ser su gran desafío inmediato, verdad. El caso es que la educación vista desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos obviamente nos abre un panorama absolutamente necesario en cuanto al aporte que debemos realizar para que el derecho se convierta en un derecho universal, no solamente a nivel de primaria, sino me parece que el desafío más importante seguramente será posterior, porque avances identificamos en la historia de este país en primaria bastantes. Recientemente leímos las noticias de Chile donde sabemos que han universalizado la educación superior y yo pienso que gran desafío poder realmente universalizar la educación superior, la educación superior gratuita y obligatoria, bueno me parece que es un avance que habría que ver y estudiar y seguramente es un tema de estudio para toda América Latina, en el caso de Chile. Sin embargo, en este estudio, aunque no es comparativo, seguramente en las conclusiones que Michael y Anthony nos harán en este espacio, el tema de la universalización de la educación primaria, de las necesidades de aprendizaje de personas jóvenes y adultas, el tema de la alfabetización sobre todo los adultos y de las poblaciones vulnerables, a las cuales aludía usted, doña Alicia, en materia de migrantes por ejemplo, la paridad de género y la calidad de nuestra educación, no solamente en un contexto de participación, sino también de género, por ejemplo, y no solamente en el tema de espacios geográficos o de cobertura, sino de pertinencia, son probablemente unos, algunos de los grandes desafíos de nuestro país. La investigación desarrolla tres aspectos, particularmente la educación como derecho, como les decía, el progreso hacia las metas de la educación para todos y da una descripción y un avance de la situación de las poblaciones vulnerables, sin más preámbulo y bueno, obviamente dejo a los investigadores que hagan sus propias conclusiones, aunque probablemente nos dará para grandes interrogantes y para poder debatir a lo largo de, no solamente de este espacio, sino de otros espacios académicos y de otra naturaleza. Así que muchísimas gracias, yo le dejo la palabra a don Michael y a don Anthony, digo don solamente por aquello del protocolo, pero podrían ser mis hijos, ¿verdad? Así que adelante. Correcto, las preguntas y el debate y los comentarios los hacemos al final de todas las presentaciones. ¿De acuerdo? Ya me lo está recordando doña Nora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la señora Cati Calderón, un saludo a todos y todas los presentes, tengan muy buenas tardes. Vamos a entrar de una vez en materia, el informe que les vamos a presentar es un esfuerzo del programa Agenda Joven de la Universidad Estatal a la Distancia y la Agenda Ciudadana por la Educación que titulamos los desafíos hacia la realización del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe, capítulo Costa Rica. Tal como mencionaba la vicerectora, cuenta con tres apartados y uno de recomendaciones. El primero, obligaciones y compromisos del Estado costarricense que básicamente describe aquellos acuerdos internacionales que el Estado costarricense incorpora en su legislación en relación al tema de educación, también la constitución política del país, indica que el Estado tiene la obligación de brindar educación gratuita y obligatoria a todos sus ciudadanos y que el ente rector en temas de educación va a ser el Ministerio de Educación Pública. Tenemos también la iniciativa de Educación para Todos, que como explicaron es un compromiso mundial que se ve en el Foro Mundial de Educación en Senegal, Dakar en el año 2000, en donde 164 países se comprometen a brindar educación básica de calidad a todos los ciudadanos y es un esfuerzo de los estados, la población civil, empresa privada y organizaciones no gubernamentales. Y por último, un apartado sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad, en específico personas con algún tipo de discapacidad y la población indígena. Cabe destacar que el informe tiene un alcance descriptivo y que los datos que vamos a presentar van a estar relacionados con el cumplimiento de los seis objetivos que se desprenden de la educación para todos. El primero es atención y educación de la primera infancia, que lo que busca es la extensión y mejora de esta población, que va de los cero a los seis años y se divide más bien en dos ciclos, en el interactivo dos, que van a ser los niños y niñas de cero a cuatro años y transición que va a ser de los cuatro a los seis años. ¿Qué aspectos relevantes tenemos? En el interactivo dos, en los últimos 20 años, de 1990 al 2012, la matrícula ha aumentado un 800%, sin embargo, como vemos en los gráficos, alcanza hasta el 60% de cobertura de la niñez costarricense. En cuanto al ciclo de transición, tenemos que la matrícula total alcanza un 90%, siendo la mayor desde su apertura. En la asistencia, tenemos que los niños de uno a tres años asisten mayoritariamente a centros privados, los niños de cero años y de cuatro a seis años asisten a centros públicos. Y en la matrícula de transición, que son aquellos niños de cuatro a seis años, tenemos que la mayoría provienen de zonas urbanas y están representados mayormente por mujeres. El segundo objetivo de Educación para Todos es universalizar la educación primaria, como mencionaba anteriormente, el país en este aspecto ya tenía bastantes avances, alcanza el 97% en educación primaria, pero cuando lo desagregamos, nos damos cuenta que en el primer ciclo, que es primero, segundo y tercero, alcanza un 97% aproximadamente y disminuye en el segundo ciclo, que sería cuarto, quinto y sexto, a un 92%. En lo que se refiere a la finalización, en educación primaria, en los últimos 20 años pasamos de un 66% a un 95% aproximadamente, entonces sí se ven bastantes logros en este aspecto, en la finalización, que entrar de primer grado y salir de sexto año. En lo que se refiere a la repitencia en educación primaria, en los últimos 20 años, se ha disminuido la repitencia en un 50% aproximadamente. Y el tercer objetivo del EPT, necesidad de aprendizaje de jóvenes y personas adultas, que básicamente es buscar la inclusión equitativa para esta población, algunos datos relevantes, tenemos que en los últimos 10 años la cobertura en educación secundaria ha aumentado en 30 puntos porcentuales y es un dato bastante interesante, es lo que se refiere respecto a las disparidades, qué está haciendo que las personas terminen secundaria o que ingresen a la universidad. Ahora, nos dimos cuenta que el clima educativo está sobre otros elementos, como por ejemplo, zona de residencia, ingreso económico, edad, sexo, en la secundaria e igual en la primaria, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, el clima educativo tiene que ver con la formación académica de los padres, de familia, de los jóvenes y las jóvenes que asisten a secundaria y a educación superior, entonces tenemos que por un estudiante de clima educativo bajo en el hogar, que ingresa a la educación superior, nueve de alto clima educativo ingresan, entonces, entre mayor sea la preparación académica de los padres, pues mayor oportunidad tendrán los jóvenes y las jóvenes de permanecer en el sistema educativo. Otros datos, para el año 2012, la población con 12 años o más, superó en términos relativos su último grado académico aprobado, ya que pasó de un 41% durante el año 2000 a un 53% en el 2012, que contaban al menos con secundaria. Y un aspecto que sí está, un problema que nos invita a reflexionar y encauzar los esfuerzos es que entre el 1990 y el 2012, uno de cada dos estudiantes que inician séptimo año no concluye en la secundaria, entonces, pues es un dato que nos dice bastante, ¿verdad? Bueno, yo voy a exponer la parte de los últimos tres objetivos de la EPT y voy a comenzar con el tema de las recomendaciones. Antes de iniciar el tema de la alfabetización de personas adultas, nada más recalcar lo que dijo Nora al principio, que señalaba que cuando se hizo esta convención mundial, no se estableció si estos objetivos eran un techo o eran un piso, me refiero, Costa Rica no se establecía, no se decía que si ese límite que se ponía, por ejemplo en la educación un 98%, ese iba a ser el piso para todos o más bien hizo a lo máximo que íbamos a llegar. Muchos de los datos que estamos presentando acá, Costa Rica los había superado, ¿verdad? Entonces, muchos indicadores cuantitativos, Costa Rica los supera. Habría que dar énfasis a varios indicadores cualitativos, ¿verdad? Para hablar del tema de la educación para todos. El cuarto objetivo era la alfabetización de personas adultas. Para medir esto hay que recurrir a lo que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, que es el único que muestra ese dato y tenemos los últimos tres censos que es del año 84, el año 2000 y el año 2011. Para el año de… el mayor grupo que tiene mayor alfabetización en el país son las mujeres entre 15 y los 24 años. Contrariamente, los que tienen menor porcentaje de alfabetización son los varones de 15 años o más. Pero estamos hablando que eso es un 96%, ¿verdad? En términos generales, Costa Rica tiene más de 98% de porcentaje de alfabetización. El grupo que tuvo mayor incremento en el alfabetismo fueron las personas, en términos generales, hombres y mujeres de 15 años y más. Entre la diferencia que existe entre la zona rural y la zona urbana estamos hablando de un 8%, o sea que mientras que en la zona rural puede haber un 90% de personas con alfabetismo, en la zona urbana estamos hablando de un 98%. El quinto tema es el tema de la paridad e igualdad de género en la educación. Aquí es importante rescatar que es un tema de género y no paridad e igualdad es el tema que incluye necesariamente a las mujeres. A lo que me refiero es que generalmente cuando se habla de paridad e igualdad de género, muchas de las investigaciones se enfocan en el tema de mujeres. Vamos a ver a partir de los datos a qué me refiero. Si tomamos los indicadores como son la inscripción escolar, el rendimiento académico y otro que está fuera del tema de la educación que es el empleo, vemos como por cada 100 hombres que hay en la educación primaria hay 102 mujeres, por cada 100 hombres que hay en la educación secundaria hay 106 mujeres, por cada 100 hombres que hay en la educación superior hay 126 mujeres. La inscripción escolar es mucho mayor en las mujeres. En el tema de rendimiento académico las mujeres finalizan más la educación primaria, secundaria, educación superior y lo hacen en menor tiempo que los hombres. En la perseverancia hasta el último año por cada 104, por cada 100 hombres que terminan lo hacen 104 mujeres. En la repitencia por cada 100 hombres que repiten un grado académico, 70 mujeres lo hacen en educación primaria y en educación secundaria. O sea, terminan más rápido, tienen menos repitencia, tienen mejor rendimiento académico en términos generales, tienen mayor inscripción escolar, pero si nos vamos al tema del mundo del trabajo, salimos de la educación, vemos que por cada 100 hombres desempleados hay en promedio 160 mujeres desempleadas. La desigualdad está fuera de la parte educativa en cuanto a estos indicadores. El detrimento está en cuanto a las mujeres en el mercado de trabajo. Terminan más rápido, tienen mayor educación, pero pese a eso en el mercado laboral tienen mucho más desempleo. Y menos salario. Exactamente. Las mujeres en Costa Rica ganan el 75% de los hombres bajo las mismas condiciones. Ahí es donde se refleja la mayor desigualdad. Los hombres, acá en la secundaria, son los que tendrían mayor exclusión educativa. Y nos referimos al concepto de exclusión educativa abandonando el concepto de exerción, que muy bien lo mencionaba Nora, que es donde se le responsabiliza al estudiante y no se toman en cuenta las condiciones estructurales sobre la expulsión del estudiante en el sistema educativo. Por eso hablamos de exclusión. Entonces los varones son los que se les excluye más del sistema educativo. Y según la encuesta nacional de juventud, se habla que la mayoría de los hombres que están fuera del sistema educativo formal, un 27% se han incorporado al mercado de trabajo, en edades desde los 13 hasta los 17 años. Según la última encuesta nacional de juventud. Las mujeres, cuando se retiran, cuando se están expulsadas o excluidas del sistema educativo formal, un 35% inician su vida en pareja o se dedican a labores domésticas. En el tema de la calidad de la educación se ha hablado de la asistencia, permanencia, finalización, actualización, pero uno de los temas medulares es el tema de la calidad de la educación. Se han hecho pruebas internacionales en Costa Rica, ha participado en ellas las pruebas PISA, que lo que miden es en la parte lectora-escritora, la parte de comprensión y lógica-matemática, y ciencias naturales. Y los datos de Costa Rica nos ubican de 126 a nivel mundial. ¿Qué indicadores podríamos utilizar para hablar de la calidad de la educación? Esto es uno de los temas centrales. La calidad de la educación versa sobre, tiene muchas aristas que uno podría tratar o podría hablar, pero acá vamos a tocar cosas que nos parecen importantes y que habían datos. Lamentablemente no hay muchos datos en cuanto al tema de la calidad de la educación que se hace. Uno podría tomar noticias, por ejemplo, el examen que le aplicaron a docentes de matemáticas, y que solo el 60% aprobó la prueba. Podría tomar este tipo de datos para hablar de la calidad de la educación, de la calidad de quién está educando a niños, niñas, adolescentes en el país. Un dato importante serían los alumnos por sección. Se recomienda una norma internacional, dice que lo recomendado es que por cada sección, o sea, por cada aula, haya al menos 25 estudiantes. En el sector privado, en Costa Rica, en promedio hay de 13 a 15 estudiantes por sección. En el sector público, en el tercer y cuarto ciclo, estamos hablando de 30 estudiantes por sección. Donde una profesional en educación tendría que atender aproximadamente a 20 estudiantes en promedio. Cada docente, en términos generales a nivel nacional, tendría que atender a 20 estudiantes. La exclusión educativa que les mencionaba, principalmente se da en lo que es los horarios nocturnos, tendríamos aproximadamente un 32% de exclusión educativa, y también se da en el tercer ciclo diurno aproximadamente un 12%. La mayor educación educativa, como les decía anteriormente, es en los hombres. Es donde se da mayor exclusión educativa en secundaria académica en el país. Para ir finalizando, el tema de las recomendaciones, se elaboraron 15 recomendaciones a partir de los datos encontrados. Y la primera recomendación sería velar por la educación integral de sectores en condición de vulnerabilidad. Nos referimos a personas privadas de libertad, nos referimos a madres jefas de hogar, nos referimos a adolescentes en condición de embarazo, personas migrantes. La segunda recomendación es implementar la participación del Estado en el control, elaboración e implementación de los planes de estudio. La tercera recomendación sería desarrollar un sistema educativo que contemple las primeras fases de desarrollo de la niñez, de 0 a 3 años, ya que eso está solo abordado por la parte privada. La estimulación temprana y demás, solo hay un acceso irrestricto, o sea, no todos acceden a la educación en la primera infancia. Esto solo se hace de la parte privada. Para crear política pública que agiliza aquellas iniciativas en pro del desarrollo del sistema educativo, generar más inversión en temas de infraestructura. El Ministerio de Salud ha dado orden de desalojo a centros educativos en el país. Integrar la visión del mundo de las diferentes poblaciones en nuestro sistema educativo, para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje algo diverso. Estamos hablando de poblaciones indígenas, poblaciones afrocaribeñas, poblaciones migrantes. Generar alternativas para que las familias en condición de vulnerabilidad mantengan a sus hijos y hijas en el sistema educativo. Hablamos del tema de las transferencias condicionadas, por ejemplo, como el programa Avancemos, incentivar alternativas a esta. Incluir a los sectores sociales en la elaboración de política pública en educación, contemplando las necesidades de la población civil. Lo que se está acá señalando es la necesidad de participación de la población, de la sociedad civil, en la generación de política, en tema de educación. Y el compañero Michael Termino. Es incrementar también el uso de tecnologías en todo el sistema educativo costarricense, muy importante. Fortalizar el ingreso a las universidades públicas de aquellas poblaciones que tienen menos posibilidad de ingresar a la educación superior. La vicerectora antes comentaba el caso de Chile, de universalización de la educación superior. En Costa Rica aspiramos primero a la universalización de la educación secundaria y además a disminuir las diferencias que existen entre educación pública y educación privada. Y luego sería muy bueno universalizar la educación superior, por supuesto. Mejorar el material didáctico, tanto digital como físico. Implementar procesos de evaluación en aquellos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a saber, docentes, personal administrativo, infraestructura, material didáctico. Y por último, desarrollar un proceso de articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo costarricense. Y esas serían las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Michael y a Anthony por esta exposición. Seguimos con nuestra segunda investigación, que es la presentación de un libro. El nombre del mismo se llama La Escuela en Cuestionamiento, Diálogo sobre la Resistencia Escolar en Procesos Pedagógicos Emergentes. Este libro fue realizado por investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional y la Agenda Ciudadana aportó en lo que fue la publicación del mismo. Esta exposición está a cargo de la muy querida Mauricia D'Antoni. Mauricia es doctora en Comunicación de la Universidad de La Laguna, España. Se ha graduado con honores y su tesis en Comunicación Social, Universidades Públicas y Privadas en Costa Rica, entre Comunicación Social y Representación Social, una aproximación psicológica a procesos de comunicación en universidades. Y ha sido publicada en la colección de tesis doctorales de la revista latina de Comunicación Social de la Universidad de Laguna en el año 2004. Es licenciada con honores en Psicología de la Universidad de Bolonia, Italia, con énfasis en Psicología Social, con una tesis sobre televisión y sus efectos sobre la agresividad y el aprendizaje en la niñez en el año de 1983. En Bolonia ha sido parte de un equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad de Bolonia, Italia, y la Universidad de Ginebra, Suiza, en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación, donde ha realizado estudios de especialización, siendo su tutor en Ginebra el profesor Gabriel Mumny. Entre las actividades del convenio se realizaron varios talleres con el profesor Sergei Muscovici. Reside actualmente en Costa Rica, donde es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica e investigadora de la Universidad Nacional. Ha sido docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial, sección de Psicopedagogía de la Universidad de Costa Rica, y actualmente investigadora y docente del Departamento de Docencia Universitaria en la misma universidad. En la Escuela de Psicología de la UCR ha sido también del comité de acreditación de esa escuela, además de docencia e investigación, realiza labores de coordinación en el trabajo comunal universitario. Ha logrado además en calidad de profesora, todavía es investigadora del Centro de Investigación de Docencia en Educación, División de Educología de la Universidad Nacional. En el Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad de Costa Rica, coordina un grupo de estudio permanente acerca de Vygotsky y su legado en la investigación educativa en América Latina, con el propósito de vincular Costa Rica con la labor de investigadores del continente latinoamericano. Participa anualmente, al menos en tres congresos y encuentros nacionales e internacionales, y sus investigaciones y numerosas publicaciones giran en torno a temas tales como la alfabetización crítica, la inclusión educativa, la decolonización en ámbito educativo, la pedagogía crítica y su relación con el enfoque histórico-cultural en la psicología educativa. De manera que todo ese conocimiento y esta experiencia académica ha sido puesta en este libro que se va a presentar. Y este es un libro que trata con rigurosas reflexiones sobre la pedagogía crítica como una matriz teórico-práctica de carácter ético-político o una hermenéutica de la realidad. Los autores se basan en apostar por reflexionar el sistema educativo desde la comprensión política, es decir, suscriben sus reflexiones en el campo de producción y acción acerca de las condiciones sociales de los sujetos educativos, por lo que nos ofrecen una lectura que va desde la resistencia hasta la transformación y pasa por la desobediencia y la lucha contra la subordinación y el sometimiento en la cual cuyo epicentro es el educando. De manera que vamos ahora a escuchar a Mauritza y la presentación del libro. Muchas gracias. Hola a todos y todas y perdón por el currículum, yo había mandado después uno más cortito a Margaret, perdonen por la aburrición. El proyecto de alfabetización crítica ha colaborado desde un comienzo con la ACED, en esta presentación de resultados de investigación ahí tiene el nombre del libro La Escuela en Cuestionamiento que Nora amablemente ahora reseñó. Los autores son, junto conmigo, Luis Gómez, Juan Gómez y José Fabio Soto, que ahora en el equipo de investigación fue sustituido por Ernesto Erna. Alfabetización crítica es un proyecto de la Universidad Nacional que en un comienzo financió educología que está en el CID, en el Centro de Investigaciones Docentes de la Universidad y más recientemente en el 2011 se vinculan educología y sociología para financiar este proyecto. Ya es el décimo año de trabajo con un equipo que ha ido cambiando en el tiempo y las últimas personas son las que acabo de mencionarles y en tres formulaciones, la primera se llamaba alfabetización crítica y tenía que ver con cultura política, siempre en la secundaria, la segunda tenía que ver con redes sociales, pensadas como redes sociales informáticas y como redes sociales concretas, no sé, el barrio del pueblo donde la gente o la plaza del pueblo donde la gente se congrega y la tercera formulación hubo una formulación que tenía que ver con derechos humanos y la última tiene que ver más con culturas, interculturalidad, etc. Los propósitos que teníamos cuando entramos a la institución educativa era de entrar a la institución y observarla. En el libro no mencionamos las instituciones específicas, no ponemos los nombres, pero para las compañeras de Guapiles estuvimos también por un tiempo corto, no por culpa de nosotros sino que por otras circunstancias, en la rita de Guapiles observando una institución donde había personas, entre la secundaria hay personas adultas y la idea era como de pensar juntos, de pensar juntas con la ayuda de la pedagogía crítica, así como lo dijo antes Nora, realizar una reflexión en el ámbito teórico práctico de carácter ético político. En realidad nunca pensamos en términos de dar como conclusiones, dar como temas firmes y punto y aparte o hallazgos, sino que algunas cosas se nos callaron en la cabeza, estando ahí en las aulas de la secundaria observando, o nos golpearon el estómago, más que conclusiones son esas cosas las que presentamos en el libro y después. Una de las cosas que encontramos son formas de resistencia, la educación secundaria hoy, al menos ahí donde estuvimos nosotros observando, son lugares donde la gente se siente tan mal, ya sea estudiantes o docentes, tan a desagrado que las personas echan a andar técnicas, maneras de estar ahí sin estar tan a disgusto. En el proceso de la redacción del libro, nosotros le dimos a este tipo de escuela que veíamos, escuela como institución, porque no estuvimos en la primaria, sino que casi solamente en la secundaria, la llamábamos entre nosotros una escuela idiotizante, entre comillas, y así quedó también uno de los subapartados del libro. Pero lo que veíamos era como más que procesos por los cuales las personas iban creciendo, se iban formando, se iban haciendo adultas, se iban organizando cognitivamente, veíamos exactamente lo contrario, entonces cómo lo llamarían ustedes un fenómeno de este tipo. Y viendo, no sé, lo que el constructivismo que está siempre también en los documentos ministeriales, son los documentos altos de las universidades, citado, nos dábamos cuenta paradójicamente que lo que íbamos a ver en las aulas, lo que estaba sucediendo era lo contrario, en lugar de la integración, del uso de las culturas de los y las jóvenes, veíamos fragmentación, veíamos interrupciones, veíamos, bueno, después veíamos autoritarismo, veíamos otras cosas. Además de que este tipo de institución educativa que veíamos, pensando en la educación bancaria de Freire, no iba tampoco a depositar a esa ventanilla del banco nada, es decir, no solamente la forma era, o la manera o la modalidad era rara, sino que tampoco los contenidos eran ricos. Y siempre cuando me acerco a algún grupo de personas como a ustedes hoy, a hablar de estos temas, yo personalmente, no sé mis autores, colegas, siento que estoy diciendo algo tan obvio que si uno de alguna manera estuvo cerca como estudiante en su momento, ahora como docente, a la institución educativa, lo ve como muy claramente me parece, pero a veces no estoy tan segura que sea tan obvio. Entonces, encontramos ahí una educación pobre, lo que les decía, en contenidos, en poco informativa, homologadora y autoritaria. En cuanto a homologadora, sentimos que todas las personas, desde las que preparan los programas de estudio, los currícula, los libros de texto, las clases, etcétera, etcétera, tienen en su mente como la idea de que las personas a educar son todas varones, blancos, heterosexuales, costaricenses, del Valle Central y que todas las demás personas son una excepción. Entonces, si ahí hay que hacer algún ajuste, si la persona tiene, es una persona en condición de discapacidad, uy, qué pereza, hay que construirle una rampa o qué pereza, hay que hacer algo especial. La idea sería como, desde nuestra parte, exactamente lo contrario, en este tipo de mundo, esta imagen fantasmal de este varón blanco heterosexual del Valle Central es una inmensa minoría, y la idea sería, en cambio, poner la diferencia, las culturas al centro de la actividad educativa, pedagógicamente estoy diciendo. Y lo otro es, bueno, no, esto, la diferencia en el centro de la actividad pedagógica, después está el tema del autoritarismo. Y bullying, bueno, bullying es un tema como muy solicitado en estos días, ustedes no tienen idea de la gente que viene, dónde nosotros y cómo trabajamos para la Universidad Nacional y además vamos gratis a las aulas, a los lugares, porque la Universidad Nacional nos paga, todo el mundo nos solicita hablar de bullying, solo que nuestra visión de bullying es un poco diferente de la mayoría, probablemente, no sé. Para nosotros es como más importante partir del tema de la violencia estructural, o sea, hay mucha gente que está en una situación de exclusión y de violencia, y si no se entiende eso, para mí personalmente no se puede entender nada de bullying, sino entendemos que en las aulas existe toda una situación jerárquica, piramidal, donde hay como estratos de poder y un ejercicio del poder como muy tradicional, llamémoslo así, como mecanismo de control, que no es el autoritarismo en las aulas, no es ahí solamente una tradición, ahí que se repite, porque sí, sino que hay unas intenciones que están debajo de esa estructura, una intención es de controlar a la gente. Y también es importante pensar el rol que tienen los y las docentes en ese mecanismo, ahora me voy a referir un poco más a ese tema. El autoritarismo para mí es un momento clave para poder mantener la escuela secundaria así como es, para poder mantener el control de esa gente que está ahí en las clases, pasándola tan mal, al menos según lo que hemos visto nosotros. Con los y las docentes no ha sido así como tan sencillo compartir acerca de este tema, de su toma de posición o toma de rol de autoritarismo en las aulas, que estas personas acepten que es un rol que se les manda a vestir, porque muchos, muchas docentes nos dicen, uy hoy en día con las jóvenes en las aulas es terrible, no respetan la autoridad, son malcriados, malcriadas, etc. O hasta, como dice un amigo, un investigador argentino que se llama Ricardo Vaquero, circula en las aulas como la sospecha de que estos y estas jóvenes de hoy tan terribles son ineducables, que no hay nada que hacer con este tipo de población que se asoma a las aulas, que es como súper desesperanzador si fuera así, verdad, lo de la ineducabilidad. Entonces, una de las sospechas que se nos vino a la mente es la que hay como un malentendido o un nudo, un signo de pregunta que tiene que ver con la clase social, la clase social, así como tan fuera de moda como lo oyen, de la población docente y su identificación con otra clase social que los manda y las manda a asumir ese rol que he definido como autoritario en las aulas y una distancia que pasa por ahí entre los, las docentes y los, las estudiantes en las aulas. La búsqueda de un modelo educativo que fue uno de los momentos que nos acercó alfabetización crítica con la ACE, en realidad nosotros pensamos que un modelo educativo y además construido aquí en América Latina ya existe, no tenemos por qué ir buscándolo, en una sola palabra, Pablo Freire, que es un modelo que tiene análisis y que tiene propuesta y en la propuesta uno de los momentos clave es abrir el debate a todas las fuerzas sociales implicadas en el acto educativo, la educación es un acto político, la educación es de todos y de todas y entonces esto sería como el momento clave de esa búsqueda de modelo educativo. Entonces, hay también en la oficialidad una resistencia, una resistencia a consultar, a trabajar en conjunto, una resistencia a identificar a todos los actores y actrices del proceso formativo, o sea, ¿en cuántos estudios han visto usted como la importancia de los conserjes para decirles algo o no sé, para no hablar de los y las estudiantes de la secundaria? En nuestras investigaciones tenían unas ideas como muy frescas y muy interesantes, inclusive sobre currículum, gente del peor séptimo, que es lo que íbamos a pedir que nos dieran en las escuelas, en los colegios donde trabajábamos, denos por favor para trabajar el peor séptimo y de ahí hemos sacado un montón de material tan interesante, inclusive sobre currícula. Otra cosa que se podría hacer es reconocer los saberes de los y las estudiantes cuando hablamos de época de la tecnología, los y las estudiantes que están en la escuela ahora, que están en el colegio ahora, algunos son nativos digitales y tal vez podrían ponerse en un lugar diferente en esa dialéctica de aprender y ser aprendido y recibir información, podría ser como otro mecanismo ahí y lo hemos visto y reconocer las culturas de los y las estudiantes y no estoy hablando solo de tecnologías, estoy hablando por ejemplo de la población indígena o de la población, de todos los grupos que son excluidos en este momento de la actividad educativa. Y con temas de la propuesta educativa, podemos hablar solamente de la importancia de hacer redes, de escucharnos entre nosotros, de consultar, a mí siempre, bueno, últimamente me han interesado muchísimo los colegios donde están personas jóvenes y jóvenes adultas y todos los tipos de organizaciones de secundaria que no son el colegio académico diurno, todas las demás y evidentemente esos en los grandes informes oficiales acerca de Costa Rica son los y las que puntúan horrible en cuanto a promoción y últimamente he visto que inclusive el Ministerio de Educación se ha interesado en los nocturnos que van malísimo en cuanto a promoción, como ustedes saben, pero falta esa parte de consultar, de circular la palabra, porque ni siquiera se trata de dar la palabra, sino que de circular la palabra, si no continuaremos haciendo lo que estoy haciendo yo ahora, una cosa que de aquí para allá con un solo sentido de manera magistral y de esa manera no se aprende, me parece a mí. Interesante lo que está haciendo la ACED, interesante también lo que está haciendo la ANDE en este momento, que tiene mesas de discusión que se van abriendo en todo el territorio nacional para consulta, para hablar juntos y juntas y para construir una propuesta educativa que para mí se puede hacer solamente de esa manera. Muchas gracias. Una de las características que debería tener la educación es la flexibilidad, ¿verdad? vamos a ser flexibles con la agenda, vamos a hacer un pequeño corte musical, vamos a presentar a un grupo nacional de jóvenes que vienen hoy a compartir su música, ellos se llaman The Blue Shaman, ellos son una banda que nace en el año 2012 experimentando sonidos entre el blues de los años 30s y el rock de esas últimas décadas, generando melodías y ritmos vanguardistas que buscan innovar el amplio mercado musical que tenemos en Costa Rica. entonces con un aplauso recibámoslos porque están medio tímidos por allá atrás. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pura vida, pura vida? ¿Qué han aprendido bastante hoy? dígame que sí, por favor. ¿Cuál es? Gracias. Gracias. ¿Qué es el mandato? Gracias. ¿Qué es el mandato? ¿Qué es el mandato? Un aplauso para Wilber que viene tarde Eso pasa cuando uno está enamorado Yo no sé si aquí Ustedes están enamorados Pero cuídense ¿Alguna vez alguien aquí ha escuchado blues? ¿Y qué? ¿Les gusta el blues? No, no les gusta Bueno, nosotros no tocamos blues Tocamos otra cosa Pero se parece un poquito Quiero agradecer A la organización de este evento Por la invitación Gracias de verdad Y gracias a todos ustedes por estar acá Y venir a escuchar lo que ellos tienen Para ustedes es muy importante Somos The Blue Shaman Pueden buscarnos en Facebook En Twitter En Instagram Y en todas esas plataformas Que ya seguro conocen Gracias Que lo disfruten chicos ¿Están dormidos? ¿No quieren ayudarme aplaudiendo? Let's go 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 Bye-bye 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tocar otra, pero si le ponen bastante atención a lo que sigue y más tarde venimos y tocamos más canciones, ¿ok? ¡Gracias! 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 Ya casi los tenemos de vuelta, muchas gracias, continuamos. Bueno, muy inyectados y muy inyectadas con esta música bellísima, vamos a seguir, nos queda una media hora para escuchar resultados de investigaciones, de cosas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestro futuro. Tenemos ahora una investigación denominada El Derecho a una Educación de Calidad, Debates y Perspectivas en América Latina y el Caribe. Esta investigación y sistematización de un proceso que se hizo en el marco de un encuentro latinoamericano por el derecho a la educación y específicamente la educación secundaria que reunió a diferentes países de América Latina, está a cargo del señor David González Sánchez, quien es licenciado en enseñanza de estudios sociales y educación cívica de la Universidad Nacional de Costa Rica, tiene un diplomado en competencias docentes del Tecnológico de Monterrey en Cambridge, es educador del CINDEA en San Rafael, Centro de Atención Especializado en el Adulto Mayor, la Reforma, es académico de la Escuela de la Universidad Nacional de Costa Rica y esta investigación se desarrolló, como les planteé, en el marco del segundo seminario regional de educación secundaria en América Latina y el Caribe, realizado del 4 al 6 de agosto del 2004 en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, el cual fue impulsado en alianza con el Instituto de Investigaciones Políticas Educativas de la UNESCO de Buenos Aires, la Organización de Naciones Unidas para la Educación Científica y Cultural UNESCO y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, teniendo a la Agenda Ciudadana por la Educación y UNICEF como anfitriones nacionales. Este documento es una síntesis del evento donde se abordan las tres principales ejes, el primero, una educación promotora de democracia, el segundo, una educación garante de derechos y el tercero, trayectorias y transiciones hacia el futuro. Se presenta una investigación en la que los avances epistémicos y pedagógicos generados en y desde América Latina, convocan a repensar la educación en su contexto cultural inmediato, cuyo sentido, desde la óptica freiriana, se debe plantear en la necesidad de generar herramientas para una emancipación humana, la reflexión crítica y la capacidad de forjar los propios destinos. Las reflexiones contenidas en el documento permiten generar nuevas preguntas sobre la situación, problemas y desafíos que enfrenta la educación pública en América Latina y Costa Rica. Sin más preámbulo, por favor, David, vení. Buenas tardes, gracias a Nora por la invitación, a gente de Agenda Joven también. Bueno, quisiera aclarar un par de cositas, tal vez. Entonces, principalmente, el documento a presentar no sería una investigación, digamos, más académica, como la conocemos, es un dossier, un informe, que lo que intentó fue trasladar un poco las inquietudes de los participantes del segundo seminario regional sobre educación secundaria en América Latina y el Caribe, donde hubo una serie de debates interesantes de los ejes que mencionaban ahora y en particular se tomó esta idea de entender la calidad de la educación como un derecho también. El dossier se divide en dos partes, la parte introductoria es una reflexión de quien lo edita y lo elabora, que es Marco Vinicio, como miembro de la Agenda Ciudadana por la Educación. Y la parte de contribuciones especiales tiene dos pequeños artículos que tratan de focalizar lo que entendemos por calidad de la educación. Uno sería una mirada crítica sobre la educación desde la educación para la paz y el otro sería la educación o hacia una calidad educativa en contextos de encierro. Ambas contribuciones enfocan un poco lo que es, cómo se comprende la calidad de la educación desde la educación para la paz, por ejemplo, sobre los problemas de violencia que se generan en las instituciones educativas, no solamente físicas o entre pares, sino también niveles de violencia como se expuso anteriormente en el libro La Educación y Cuestionamiento, esos problemas de jerarquización de poder que sabemos que está claramente insertado dentro de los contextos educativos. En la segunda contribución, es una contribución breve también, pequeñita, que busca reflexionar sobre lo que se entiende por calidad educativa en contextos de encierro. Es un artículo que elabore yo, muy pequeño, desde mi experiencia como educador de secundaria en los centros penales. Planteo simplemente tres puntos a tomar en consideración para definir la calidad de la educación, no para definirla como un concepto ya dado, sino para reflexionar sobre lo que queremos o lo que buscaríamos en una calidad educativa en esos espacios y en un espacio tan marginal, tan, digamos, invisibilizado, y que está lleno de una serie de mitos y percepciones que se tienen sobre esa otredad, que es la otredad que está ahí encerrada, en los centros penitenciarios. Y en la segunda parte, lo que encontramos son una serie de entrevistas realizadas por Marco a diferentes personajes de América Latina. Tenemos a dos representantes estudiantiles, uno de Costa Rica, uno de Perú, una de Perú, perdón, una chica, dos representantes del Ministerio de Educación de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, a Néstor López de Argentina, y si no me equivoco… me equivoqué en el último, se me olvidó. Más que todo, como son tantas voces, tantas percepciones, las preguntas son distintas, me pareció muchísimo más pertinente abordarlo desde los primeros problemas que se desprenden de las reflexiones que hacen las distintas personas que fueron entrevistadas. Tal vez, lo principal acá es que no existe un concepto, no podríamos decir que existe un concepto que nos permita explicar o abordar de forma absoluta la calidad de la educación, en este caso, por una cuestión de una falta de consenso en el área académica, también otro elemento importante a tomar en cuenta, depende lo que entendemos por calidad de la educación, de cuáles son los grupos que movilizan, cuáles son los grupos que invierten, cuáles son los grupos que someten a debate la idea de calidad en la educación. El problema esencial que tenemos hoy día, que es entender la educación como una mercancía y no como un bien común, ya eso también nos aclara un poco de cuáles son los grupos de presión y cómo se redireccionan las políticas educativas, por un lado, y tal vez la parte que nunca se ve y es la parte más importante, qué es lo que se hace en las aulas, porque las políticas educativas se construyen en otras instancias, en otras jerarquías y qué es lo que nos llega a nosotros a las aulas. Hay opciones, hay propuestas que a veces son muy buenas, muy importantes, pero no llegan a las aulas de la mejor manera. Otro replanteamiento que se hace o que se desprende de las distintas entrevistas realizadas es la intención o la necesidad de replantear, llevar la educación a entenderla como un bien común, que eso quede dentro de la política educativa de los distintos países. Entonces, la pregunta que está ahí es la pregunta eje o pregunta guía, o sea, tenemos que nosotros abandonar esta idea de la calidad de la educación, porque a veces nos puede sonar muy neoliberal, muy mercantil, muy cosificadora, o la tenemos que replantear a partir de las necesidades y los retos que encontramos en el caso de América Latina, el Caribe y en el caso costarricense en particular. Las conclusiones es un esfuerzo por inferir lo que estaba ahí, las distintas opiniones de las personas entrevistadas, no necesariamente todas concuerdan, y tal vez el caso del parlamentario haitiano es uno de los que más preocupa en cuanto a la idea de que nos contaba él y se puede consultar en el texto de la entrevista que se le hace, la educación en Haití es prácticamente privada, nos contaba él, y no solamente eso, sino que la cobertura o aquellos, cuando el Estado puede intervenir o puede dar espacios para la educación, esto es sumamente limitados y normalmente los chicos no van a ir, no van a ir por una cuestión muy básica, porque no tienen garantizados otros derechos tan importantes como lo son el derecho a la alimentación, el derecho incluso a una vivienda digna. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, se desprende que lo más importante es considerar a la educación y al espacio educativo, la educación como un todo y al espacio también, la escuela como un lugar garante de derechos, de derechos humanos y garante de los derechos de la niñez y de la adolescencia y obviamente de los derechos ciudadanos para estas personas y en particular para los jóvenes que asisten. Acá hay un tema muy importante, las estandarizaciones que se realizan a nivel internacional para medir la calidad de la educación tienen un gran problema. Si un país, su política educativa se enfoca en fomentar los aprendizajes lógico-matemáticos y escritura y invierte todo su capital, toda la formación docente en esos ámbitos, obviamente va a salir muy bien de esas evaluaciones. Bueno, ¿qué pasa con otros estados o con otros tipos de sistemas donde se le está prestando a otros espacios de la educación, a otras cualidades que se necesitan desarrollar en los y las estudiantes? Tal vez aquí la idea es repensar lo que nosotros vamos a buscar en la educación, o sea, ¿cuál es el objetivo primordial de la educación? Tiene un objetivo obviamente humano, tiene un objetivo social, tiene un objetivo cognitivo y tiene un objetivo político, eso es algo que no podemos dejar de lado, la dimensión política de la educación. Si nos preocupamos por la certificación de conocimientos, entonces simplemente nos vamos a basar en los contenidos y los contenidos se convierten en una especie de dictadura, ¿verdad? Entonces, las mismas prácticas docentes se van a anclar, se van a desarrollar en los contenidos, pero el contenido por sí solo no está aportando nada. Ahora, nuevas tendencias, ¿verdad? Bueno, no tan nuevas, nos hablan de desarrollar competencias a partir de los contenidos, bueno, pero ¿de dónde surgen esas competencias? ¿Cuál es la necesidad o cuál es la intención de generar cierto tipo de competencias? Y nos deja de lado esa otra parte social, nos deja de lado esa parte de necesidad de que los estudiantes, nuestros estudiantes, mis estudiantes, primero que todo, repiensen el mundo en el que viven, ¿verdad? Si vamos al caso concreto de la educación en contextos de encierro para hablar un poco de mi experiencia, ellos hacen bachillerato como cualquier otro colegio, ellos hacen exámenes estandarizados, son medios de igual manera, pueden salir bien, pueden obtener su bachillerato y entonces ya el Estado y la sociedad sea por satisfecha, ¿verdad? Son personas que, bueno, se les está entregando un título, algo muy positivo, tienen la posibilidad de acceder a la educación, sin embargo, si empezamos a leer un poquito más fino, ¿cuál van a ser esos elementos de formación humana, de dignidad, de repensarse a sí mismo como sujetos que pertenecen a un contexto? Si la educación no le preocupa o si los procesos educativos no le preocupa, resignificar el sentido de humanidad, también de repensar cuál es la posición social, política que tienen las personas que están insertas en los procesos educativos, ahí hay un fallo bastante grande. Certificar conocimiento simplemente es aprenderse una serie de contenidos, hacer un examen, salir bien, tener un título e insertarse en el mercado laboral. Entonces, quitarle un poco el alma a los procesos educativos es tal vez lo que busca estas visiones de mercantilización de la educación. Contextualizar la educación es muy importante para garantizar un mínimo de calidad. Contextualizar no significa fragmentar, no significa tampoco atomizar las dimensiones de los distintos espacios sociales donde se desarrolla la educación, eso es muy peligroso. Contextualizar quiere decir atender las necesidades básicas y esenciales de las personas que se desarrollan en distintos contextos educativos. ¿Por qué es importantísimo esto? Bueno, porque yo creo que ya hay un momento incluso ahora está también dentro de la agenda post-2015 plantear la educación como una acción cultural y esto no es nuevo, esto Freire lo venía hablando desde hace, desde los años 70 incluso desde antes, ¿verdad? Si la educación no se piensa también como una acción cultural, estamos hablando de que las personas no van a tener una incidencia real sobre su proceso de conocimiento, necesitamos volver a formar para pensar, ¿verdad? No para manejar información, la idea esta que se nos vende a la sociedad la información nos establece solamente la capacidad de administrar información y no de repensar. Bueno, ya para ir terminando, necesitamos crear enlaces, o se necesita crear enlaces entre dos entes que son los que están ahí, ¿verdad? En el campo de batalla, la comunidad, incluidos los padres de familia y los estudiantes junto con el gobierno para que las políticas educativas atiendan realmente las necesidades de todos los sectores y permitan una calidad educativa acorde con estos espacios. Creo que traté de hacerlo más rápido posible, espero que allá queda bastante claro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Margaret Solano y voy a hacer una introducción a la presentación de la señorita Beite Enrique Cáceres. Bueno, ella va a presentar la proclama joven que tiene como nombre Red de Juventudes Centroamericanas, Red Hookah, que es un documento nacido en el marco del curso de valores y prácticas democráticas para el liderazgo joven. Evita Enrique Cáceres es investigadora del programa Agenda Joven, es egresada de la licenciatura en Derecho de la UCR y cuenta con un diplomado en procesos electorales de la OEA, es mediadora oficial certificada por la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz, actualmente es docente del módulo El Proceso Electoral en Costa Rica del programa Agenda Joven, es miembro de la Comisión Institucional de la UNED contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas, además es secretaria de la Agenda Ciudadana por el Derecho a la Educación y, bueno, que es parte del capítulo de Costa Rica ante la campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Ella ha representado el programa Agenda Joven en diferentes encuentros con instancias en PNUD, Tribunal Supremo de Elecciones, Conferencia Mundial de Juventud en Guanajato, México y Encuentro de Juventud Afrodescendiente, entre otros. El documento que la señorita va a presentar, como les mencioné, surge en el marco del curso de Valores Democráticas para el Liderazgo Joven, que fue una iniciativa para consolidar una red a nivel de juventud centroamericana con jóvenes pertenecientes a países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. El curso se impartió con 39 jóvenes en representación de estos países y se abordaron temas relacionados con jóvenes, tensiones y paradojas, coyuntura latinoamericana, identidad y convivencia, educación, participación político-electoral y también se contó con la participación de investigadores en materia de juventud, como lo es el señor David Urzúa, Ernesto Rodríguez, así como especialistas de la CEPAL, la CLADE, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la CLADE. los dejo con Evita. Ya. Yo uso ese porque me muevo mucho y no desesperen porque lo mío es muy rápido. nada más es por contarles una experiencia que verdad nace desde el programa Agenda Joven, tenemos el año pasado era nuestro sexto año de dar ese curso y fue el año que ampliamos a un nivel centroamericano y latinoamericano, entonces fue una experiencia y es la que queremos contarles. Estos fueron los chicos y chicas seleccionados de diferentes países de Centroamérica, tuvimos una representación de República Dominicana y una de Colombia y el resto era de acá de Costa Rica. Estos muchachos y muchachas fueron seleccionados a través de un proceso donde ellos hacían un ensayo, contaban en qué organizaciones estaban y se escogieron a los que podrían tener algún tipo de incidencia política. Entonces, ahí hay muchachos que pertenecían a municipalidades, por ejemplo, federaciones de estudiantes, movimientos estudiantiles importantes, partidos políticos, con el fin de que la experiencia que ellos tenían acá, porque fue acá en el Paraninfo, la puedan replicar y la puedan llevar a sus diferentes contextos. ¿Cuál fue la intención de hacer el curso? Bueno, dentro de las unidades temáticas, ¿verdad? Y pensando que podíamos tener población y juventud latinoamericana, pues, decidimos que las unidades que nos interesaban enseñarles serían juventud y juventudes, tuvimos expositores de muy alto nivel en todas las unidades, coyuntura latinoamericana, ¿verdad? Un poco para resaltar y ver las experiencias que había a nivel de la región, identidad y persona joven como sujeto integral, ¿verdad? Muy importante, siendo que tenemos el programa Agenda Joven, ver cuál era su experiencia y ver a la persona joven como sujeto integral y sujeto de derechos. la otra unidad sería educación, participación político-electoral y la última unidad fue la que decidimos que después de tener todo un día de presentaciones magistrales, ¿verdad? de trabajo en equipo, la tarde la íbamos a dedicar a que todas estas personas pues hicieran algún documento donde se recopilara todas estas experiencias. Bueno, podemos ver, ¿verdad? Yo que quería más era exponerles cómo fue toda esa semana de trabajo, los muchachos trabajaron mucho en equipo, se hizo muchas técnicas, ¿verdad? para hablar sobre los diferentes temas y hubo varias convergencias, ¿verdad? que reflejaron los y las jóvenes. Por ejemplo, sobre instituciones, todos, ¿verdad? hubo un consenso que hay baja institucionalidad, opacidad de poder, respecto a la ciudadanía, demostraron no sólo es algo que nos estamos viviendo acá en Costa Rica, sino que se da a nivel centroamericano. la poca participación de las personas jóvenes en procesos formales de participación política, ¿verdad? Eso también nos lo ha demostrado los datos que arrojan la primera y segunda encuesta nacional de juventud, son datos que son las mismas personas jóvenes que podrían cambiar, ¿verdad? esos datos cual y cuantitativos. Con respecto a la cultura, tenemos esquemas autoritarios, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, la experiencia de los que venían de Honduras, ¿verdad? Y la reciente dictadura que tienen, discursos antipolíticos y antipartidarios, ¿verdad? Todos congeniaron en que las personas jóvenes tienen ese rechazo, ¿verdad? O esa poca credibilidad hacia los políticos y hacia las instituciones y es algo que finalmente nos afecta a todos y a todas. Contexto, ¿verdad? Los niveles de desigualdad y una política exterior que no es favorable. Bueno, en esa experiencia, ¿verdad? También disfrutaron muchísimo, expusieron y surgieron, ahí se menciona que es una proclama joven porque a partir de todo eso hicieron un documento que les voy a mencionar nada más los temas que se tocaron que son los mismos temas que en la segunda encuesta nacional de juventud son los temas de preocupación de las personas jóvenes y si los tomadores de decisiones no toman en cuenta a esa población y las expectativas que estos tienen es donde podemos ver que no va a haber consenso y no es posible un diálogo y si no existe ese diálogo no vamos a tener cambios en todo lo que los compañeros nos mencionaban, ¿verdad? cambios a nivel educativo o reformas que estén congruentes con lo que ustedes quieren ¿verdad? si ustedes mismos le hablo aquí a nuestros invitados especiales si ustedes mismos no se involucran hay espacios para ustedes para que tomen decisiones ahorita que tienen a un director que sabemos que tiene una mente abierta que los va a apoyar ustedes mismos son los que pueden hacer grandes cambios no importa que sea solo en su institución o en su comunidad sino que son las personas jóvenes las que pueden hacer esos cambios las que tienen esa capacidad tenemos representantes de las federaciones también sabemos lo que está pasando con nuestras universidades lo que ya las exposiciones nos dicen de la privatización de la educación todo eso digamos si no vamos sumando esos esfuerzos creo que nos quedaremos aquí en la parte académica hablando y hablando y son las acciones las que hay que retomar bueno todos los objetivos de la red prácticamente es la articulación de ideas nosotros en el programa estamos tratando de hacer un proceso podríamos hablar de una evaluación de impacto queremos ver de todas las personas que han llevado el curso ver que tanto impacto les ha dado debo decirles que hay incluso ahorita personas jóvenes en el gobierno que han hecho nuestro curso entonces digamos queremos ver que experiencias se han llevado y ver para ver como podemos darle algún tipo de seguimiento de parte de la universidad lo que más quería decirles es la experiencia y las propuestas ¿verdad? igual tienen varias potencias que todos convergieron ¿verdad? y son a través de estas actividades ¿verdad? por dicha está nacida desde la UNED con mucho orgullo son a partir de estas actividades que los muchachos se pueden los personas jóvenes se pueden pensar a sí mismos pueden visualizar el mundo en el que viven su participación en ese mundo en el que viven pero además cómo proyectarnos para cuando ya nosotros seamos la relevación de relevo ¿verdad? cuando ya estemos en esos puestos de poder o en nuestra misma comunidad ¿qué podemos hacer para mejorar para nuestros hermanos para nuestras familias? bueno eso es prácticamente la experiencia que queríamos contarles una vez finalizadas las presentaciones abrimos el espacio por si alguien tiene alguna pregunta alguna duda algún comentario y por ahí van a dar el micrófono si gustan los investigadores y las investigadoras pasan por acá la mesa principal las personas que expusieron por si hay alguna duda sobre las investigaciones que veo solo como a 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 yo tenía una pregunta para mauricia bueno para aquí está mauricia aquí tengo otro micrófono muchas gracias muchas gracias a todas las personas por que presentaron los estudios porque pues son un excelente insumo para la toma de decisiones que en este momento tenemos que o nos intentamos a realizar mauricia muchos me interesa mucho el estudio que usted realizó sobre todo porque nos provoca a la reflexión de cómo podemos hacer una educación de manera diferente y por supuesto que la situación que usted plantea es muy preocupante en cuanto a los procesos que se viven en instituciones educativas preocupante en el buen sentido de la palabra en el sentido de que nos debe llamar la atención para fortalecer procesos que sean más saludables digamos más robustos me me interesaría saber en primer lugar si el estudio abarcó algo con el personal docente abarcó alguna o si fueron únicamente estudiantes debido a que los procesos pedagógicos emergentes obligaría a pasar también por el personal docente y lo segundo si ustedes lograron detectar algunos visualizar cómo se desarrollan procesos hegemónicos un poco siguiendo la línea de Gramsci de la pedagogía crítica en donde los procesos hegemónicos se instalan en las instituciones educativas y entonces de ahí tal vez podemos como dirimir un poco la crisis la crisis que se está provocando tal vez de una contra de una respuesta una violencia instalada en los procesos más bien una violencia instalada en las instituciones educativas bueno tenía otra pregunta también para David González en cuanto a la calidad de la educación con respecto a la construcción de políticas de manera consensuada a mí me gustaría saber su opinión con respecto no tanto a la construcción de las políticas consensuadas porque eso es algo tal vez más sencillo de hacer sino a la ejecución de las políticas porque al ejecutar las políticas tenemos que basarnos en un sustento cultural y dar un viraje a lo que podemos hacer lo cual implica realizar una ruptura verdad para provocar el cambio requerido entonces en las políticas educativas usted tiene alguna opinión alguna luz desde su estudio de cómo podemos involucrar o más bien trabajar más esa participación ciudadana en la ejecución de las políticas bueno tal vez para Evita me interesa mucho el estudio que ustedes han hecho los estudios que se hagan sobre participación de la persona joven me interesaría saber si son estudios actualizados o cómo es el comportamiento ahora en el digamos en los últimos meses o en el último año tal vez no sé porque la intención es que la acción joven se manifieste en los procesos políticos muchas gracias quería aprovechar la oportunidad para agradecerle a Evita mencionar en el ámbito de las actividades sobre liderazgo joven en las cuales también participamos en un pedacito el año pasado el hecho de que de la situación terrible que se está viviendo en Honduras ahí en ese espacio uno pudo conocer a personas concretas que no son la noticia del periódico que uno ve allá y de verdad a uno le preocupa pero demasiado la situación de los derechos humanos en ese país que está tan cerca geográficamente Alicia muchas gracias por su atención y por su pregunta en la investigación de nosotros hemos trabajado montones y trabajamos montones con docentes a pesar que de repente de corazón y de pie la alianza sale más fácil con los y las jóvenes pero si hay mucho trabajo algo también publicado acerca de trabajo con docentes la otra pregunta probablemente como sobrepasa los modestos alcances de la investigación que hacemos con cuartos de tiempo y robados a la institución universitaria en el tema de sobre Gramsci hemos trabajado contra hegemonía para un poco ir a ver si dentro de esas formas de resistencia que nos saltaban a los ojos estando en los colegios había como formas más conscientes más organizadas y en general diría yo que no que formas más organizadas de resistirse al proyecto dominante no las hemos encontrado mucho pero algo si encontramos y encontramos experiencias positivas en colegios y personas e intentos y también nos interesa esta parte de investigar cómo dentro de la situación actual que no sé las investigaciones de hoy un poco pintan el estado de la cual nos da cuenta el estado de la educación a pesar de todo eso hay momentos tan interesantes por ejemplo en este momento estamos en un colegio nocturno en el centro de San José que entre otras cosas es un colegio que no es expulsivo de minorías es un colegio que le da la cena a sus estudiantes que llegan cansados del trabajo es un colegio que ha organizado una guardería para niños y niñas de estudiantes que van a estudiar ahí de noche y entonces estas experiencias positivas nos sirven también como dar pistas cuando digamos nuestra investigación nunca ha pretendido como de encontrar grandes verdades o dar conclusiones como decía antes sino como que estar ahí y subrayar lo que surgía y muchas cosas que surgen dan mucho susto pero otras cosas dan mucha esperanza Bueno gracias por la atención en cuanto a esa pregunta es un poquito complicado hablar de políticas educativas porque es algo que tiene muchas aristas muchos elementos y normalmente la misma palabra lo dice política estamos hablando en un ámbito que a veces no lo pensamos más allá de la clase en clase tenemos 40 30 muchachos que atender y entonces eso nos hace un poco abstracto y alejado sin embargo quisiera partir desde la base otra vez en el aula para subir un poco a la parte de las jerarquías creo que las políticas se construyen y a veces se menciona que se hizo consulta a los docentes que no o que sí o que no esa distensión esa constante confrontación yo no no siento que exista o al menos no visto que incluso sea política ¿verdad? valga la redundancia la consulta docente normalmente la consulta docente se hace a veces tomando en cuenta los gremios o los representantes gremiales y no necesariamente todos los representantes gremiales conocen distintos contextos pongo dos casos en particular el colegio Marcotillo Salazar que trabaja fue una opción que se abrió para algún tipo de población que de alguna otra forma no podía o se quedaba excluida de los sistemas académicos diurnos yo trabajo con Marcotillo Salazar también a veces nos llegan solicitudes o directrices que son completamente contrarias al espíritu del colegio nosotros solamente tenemos tres lecciones por semana para impartir en un colegio diurno por el caso de estudios sociales se manejan seis lecciones y se nos exige por ejemplo hacer una serie de actividades que un colegio diurno también las debe de hacer entonces si las directrices vienen no están vienen desde arriba no están tomando en cuenta la particularidad de esos contextos ni el por qué se creó ese contexto o se creó ese programa entonces me parecería a mí de una forma ideal las políticas que exista un mecanismo que de alguna otra forma aglutine las distintas voces no tanto en términos de colegio porque sería algo de loco tendríamos cientos de colegios cientos de voces sino más que todo de programas si existen los programas si se hicieron los programas es que se partió un diagnóstico efectivamente entonces esos programas tienen sus necesidades tienen sus particularidades ahora que Mauricio menciona ese caso de ese colegio hay muchas experiencias interesantísimas y surgen gracias a las necesidades y a la de resolver problemas inmediatos de parte de los estudiantes y los profesores entonces eso no significa que se van a convertir en políticas sino son prácticas que los colegios comienzan a realizar para dar mejores condiciones de estudio a los estudiantes creo que entonces más allá de entender el diálogo como una cuestión casi que fetichista de cliché bueno vamos a dialogar para hacer políticas no a mí me interesaría como docente principalmente cuáles son los mecanismos que podamos sentarnos a hablar cuáles son los mecanismos y que permitan realmente la incidencia de lo que yo tengo que decir como docente sobre X situación sobre un contenido sobre situaciones en particular creo que estableciendo mecanismos de diálogo mecanismos de incidencia un poco menos jerarquizados los gremios son importantísimos pero a veces se convierten en elementos de jerarquización solo habla el que está ahí representando y partiría de eso otro aspecto que me parece que se debería tomar en cuenta también es la voz de las universidades que forman estudiantes perdón forman docentes no hay nada más claro que a veces la brecha entre lo que se enseña a enseñar y lo que realmente se hace en clase los mismos contenidos en cualquier materia distan muchísimo de lo que se trabaja a veces en las universidades no entendamos esto como que en la universidad tenemos que dar cursos de cómo por ejemplo crear líneas del tiempo no, no la universidad necesita un espacio de reflexión y profundización del conocimiento muy importante sin embargo las brechas a veces distorsionan totalmente lo que se hace en clase es súper común escuchar a los estudiantes que llegan a hacer práctica docente de cuatro años y no aprendí nada porque lo que estoy haciendo aquí es nuevo no es eso no es que uno no aprendió nada sino que los contextos educativos y su complejidad a veces y la dictadura de los contenidos como lo llamo yo nos tiran a nosotros a hacer otras cosas que no estábamos preparados las universidades también deberían dialogar en esto verdad con el MEP sobre pensar contextos de enseñanza yo voy a enseñar pero cuáles son las condiciones en las que yo a veces me tengo que adecuar a enseñar porque los contenidos no necesariamente tienen que ser importantes ya está la política ahí del siglo del siglo XXI que desde hace mucho hablaba que había que dejar de lado la dictadura de los contenidos para retomar la idea las políticas o la vinculación entre los distintos sectores me parece a mí que necesitan claridad en los mecanismos para concertar para que las opiniones tengan incidencia y para que las políticas tengan mayor realismo están más cerca de lo que pasa en las aulas no solamente de lo que se cree o lo que se plantea como un ideal de las altas esferas no sé si bueno de primero agradecerle a doña Alicia su interés el programa Agenda Joven que se dedica a la juventud y al dedicarse a la juventud imagínense el espectro de posibilidades que nos puede dar para investigar y para trabajar entonces lo que hacemos como para enfocarnos en el tema es verlo desde la perspectiva y el enfoque de derechos verdad para que nos dé un pues un foco más claro le quisiera comentar dos experiencias del programa que le pueden interesar la primera sería el observatorio político electoral juvenil verdad que es un espacio permanente de un proceso de observación sobre el comportamiento de las personas jóvenes en los procesos electorales nuestra primera experiencia fue en el proceso de alcaldes en 2010 la segunda para ahora las elecciones recientes de presidenciales y de diputados y tenemos ya la próxima apuesta que sería para las municipales otra vez de 2016 tenemos ya varios documentos sobre esos procesos de observación lo interesante es que estos procesos de observación nos gusta porque son buscamos precisamente a personas jóvenes como observadores de sus propios pares verdad entonces nosotros al final solo lo que hacemos es el proceso de análisis y sistematización pero las personas que van el trabajo de campo lo hacen personas jóvenes entonces y ellos mismos entrevistan a sus pares entonces es un proceso ahí muy rico y también en donde han nacido otras investigaciones y hemos investigado sobre los procesos de participación no solo en procesos electorales sino políticos formales por ejemplo con los CSPJ los comités cantonales de la persona joven y como bueno tenemos una investigación sobre ello y próximamente también vamos a a buscar espacios de participación no formal verdad aquellas agrupaciones en las que las personas jóvenes se involucran por ejemplo verdad en el movimiento Beso Diverso verdad que es un movimiento fuerte ampliamente este ocupado por personas jóvenes y ver cómo se desarrollan estos procesos aparte de eso el otro que quería mencionarles sería un espacio permanente de seminario que tenemos en el programa donde toda la semana nos reunimos para hacer análisis de las temáticas actuales sobre juventud y es también un espacio muy rico porque somos un equipo interdisciplinario entonces tenemos siempre pleitos discusiones imagínense lo que es tener ahí unos psicólogos unos sociólogos de abogados bueno entonces una orientadora por ahí entonces se vuelve un espacio muy rico y donde nos hace siempre surgir qué vamos a planear durante el año este año tenemos varias investigaciones que vamos a hacer sobre un tema es el de la inclusión educativa en las cuatro universidades públicas verdad esos procesos de inclusión y exclusión que las mismas universidades públicas manejan verdad el otro hay otro que queremos ver sobre cuál es el concepto de emprendedurismo que manejan las incubadoras de empleo de las universidades públicas y tenemos por ahí otros temas de salud tal vez un diagnóstico nacional sobre trata de personas y en fin como le digo a veces que los temas son muchos pero tratando siempre en el enfoque de derechos y yo le invito a que vean nuestros documentos del observatorio político electoral juvenil que pueden ser un aporte muy importante para estas instancias y para el ministerio de educación ¿Alguna otra pregunta? Bueno muy buenas tardes muchas gracias por las exposiciones una consulta para los muchachos que nos presentaron en el estudio descriptivo acerca de la educación en Costa Rica existe alguna investigación de parte de la agenda con respecto al tema de la calidad de la educación superior y en ese caso digamos donde está la información también teniendo en cuenta dos elementos que nosotros digamos en la federación respiramos cotidianamente en las universidades el primero que tiene que ver con una cuestión de lo que ustedes mencionaban de acceso a la educación es decir por ejemplo en la universidad nacional se han hecho esfuerzos enormes por empezar a incluir grupos que históricamente han sido excluidos de la educación superior y hacer algunas excepciones y demás pero por la propia capacidad institucional no se puede absorber a la totalidad de los estudiantes este año para darle un dato teníamos 27 mil inscritos para ingreso a la universidad y sólo se llenaron 4 mil cupos eso era lo que la universidad aguantaba y aún así escuchamos diariamente que la universidad tiene que dejar de crecer argumentos de sectores del gobierno que la universidad tiene que dejar de crecer el otro tema es la valoración de ciertos indicadores de calidad que se manejan también en la discusión y lo digo ahorita también en el marco de la discusión del FES del fondo especial que viene que sale gente diciendo que en 20 años las universidades privadas duplicaron más bien invirtieron la relación porcentual de títulos otorgados en educación superior entonces ahora el 70% de los títulos son de universidades privadas eso no debería ser un elemento como se toma de que las universidades privadas están siendo más eficientes más bien es que la universidad pública no está creciendo como debería crecer para absorber esa demanda que hay y además de eso que no se visualiza en el panorama de la discusión que la universidad pública además de docencia hace investigación hace extensión hace producción y además tiene un enfoque totalmente distinto que el de la mera producción de estudiantes con título entonces por ahí va la pregunta si hay algún estudio en el que nosotros también nos podamos agarrar para hablar de la calidad de la educación superior en Costa Rica y para la última expositora también con respecto al tema del congreso de la red JUCA en el que hubo participación de algunos compañeros de la federación también nos gustaría conocer tal vez no sé si tiene acceso a la información es el tema de la baja institucionalidad que me llamó la atención porque por lo menos a nivel centroamérica más bien tenemos un exceso de institucionalidad entonces no sé si es a eso a que se refieren o si más bien es a una ineficacia de la institución no sé realmente cuál fue la conclusión del congreso porque me llamó la atención que una de las conclusiones fuera baja institucionalidad si el mismo SICA tiene un problema sobre institucionalidad a nivel regional Gracias de la primera pregunta sobre el tema de la calidad de la educación si el programa Agenda Joven está haciendo una investigación sobre eso actualmente este año justamente vamos a comenzar una investigación que versa sobre los factores que inciden en el acceso y la permanencia a la educación superior universitaria vamos a contar con información de universidades públicas y universidades privadas entonces la delante información el problema de esto versa más en la permanencia que incluso en el acceso lo digo de la siguiente forma las probabilidades de una persona que ingrese a la educación superior universitaria en el país por ejemplo si vive en Talamanca y un estudiante de Curridabad tiene siete veces más probabilidades el estudiante de Curridabad de ingresar que un estudiante de Talamanca o tiene 80 veces más probabilidades una persona de terminar la universidad en la educación superior pública si sus padres tienen educación superior a una persona que no tenga educación superior lo que le llaman clima educativo al hogar entonces hay un acceso irrestricto reducido a la educación superior pública en el país donde el origen social de las personas incide en el acceso y la permanencia podemos hablar de que las personas que hacemos un análisis de corte por ejemplo la gente que ingresó en el año 2007 a la Universidad de Costa Rica pasados cinco años que es lo que dice que se gradarían y terminían su bachillerato por ejemplo los indicadores de calidad que me estabas hablando que tanto insisten que hay que terminar la universidad en tres, cuatro años y tener el título solo el 5% logra terminar su educación en esos cinco años o cuatro años lo que le llaman eficiencia terminal el 60% se ha retirado de la educación pública y de ese 60% el 50% se retira de la educación privada solo 8% lo hace un año después y sucesivamente entonces el problema del acceso a la permanencia es más bien el tema del acceso es la permanencia de las personas en la universidad hay también lo que se llama relegamiento que las personas de origen social bajo están relegadas a ciertas carreras de la universidad que finalmente en el mercado laboral no se verían retribuidas como aquellos estudiantes que ingresan a carreras como medicina ¿verdad? ¿quién estudia medicina en la UCF en Costa Rica? ¿verdad? ¿cuáles son las características de esas personas? Entonces eso finalmente en el mercado laboral le va a retribuir y eso en los otros indicadores de la titulación y demás en promedio un estudiante dura en graduarse en la universidad de Costa Rica ocho años de bachillerato ocho años ¿verdad? estamos hablando de que solo un 10% puede graduarse en el tiempo esperado y esos son los indicadores de que están hablando pero justamente estamos hablando de estudiantes o se piensa un solo estudiante aquel estudiante que solo va a estudiar en la universidad horarios en la mañana tarde y en la noche entonces estaríamos estudiante estaríamos hablando de solo un tipo de estudiante y lo que decía el compañero los compañeros que están homologándose ¿verdad? a los estudiantes sin contar el origen social de las personas se homologan ¿verdad? y no se toman en cuenta las particularidades y eso hace que pasemos de cuatro a ocho años en la graduación ¿verdad? donde estudiantes tienen que trabajar tienen que hacer otras actividades y no solo se dedican a estudiar entonces esos indicadores de que por ejemplo habla nuestro amigo Otto Guevara realmente no calzan con la realidad del origen social de las personas que acceden a la educación superior tanto públicas como privadas del país entonces por ahí anda el tema Gracias para responderte a la pregunta sería tal vez en vez de decir baja institucionalidad lo que tenía que ponerse era baja participación en la institucionalidad porque digamos dentro de las críticas de esas personas ¿verdad? fue decir que se habla mucho de políticas públicas dirigidas a la juventud ¿verdad? se volvió prácticamente una moda de los gobiernos pero que solo sale de arriba y donde están las estructuras juveniles que intervinieron en esos procesos se hacen las convenciones sobre juventud pero las políticas públicas están adecuadas a cada contexto ¿será lo mismo lo que piensan acá a nuestros chicos acá de Guapiles a lo que pensás vos que estás en la Universidad Nacional creo ¿verdad? ¿verdad? estaremos hablando igual entonces esa era prácticamente la crítica y por ejemplo te voy a decir una de las propuestas decían incentivar a los gobiernos a que establezcan la contratación de las personas jóvenes en instancias públicas un problema que tenemos aquí también en Costa Rica y incentivar la rendición de cuentas sobre las diferentes iniciativas que se tomen con respecto a la misión de políticas públicas de juventudes entonces nos están hablando de que no puede ser de que solo desde arriba ¿verdad? que los tomadores de decisiones los que hagan esas políticas esas instituciones si no involucran realmente la población joven que sean ellos mismos que hagan las propuestas igual lo que tenemos aquí por ejemplo con los comités cantonales de la persona joven que se reúnen en la asamblea nacional de la persona joven al final lo que emane de esa asamblea no es tan vinculante ¿verdad? al final es los ministerios quienes hacen la política pública y entonces no estamos hablando de par a par ¿verdad? no hay un involucramiento real sino desde las mismas personas jóvenes yo quiero hacer una pequeña intervención a los compañeros de la UNA ya que estamos hablando de la participación o el ingreso de las personas jóvenes a las universidades bueno ya ellos hablaron ampliamente sobre este tema pero yo quiero hacer solo una pequeña reflexión y seguro para caer mal porque también ¿qué sucede cuando ya los estudiantes están en las universidades públicas y suceden cosas como las que están pasando en la universidad estatal a distancia donde se le ha solicitado apoyo a las otras federaciones y no han dado un apoyo claro sobre la exclusión de la representación estudiantil en el consejo digamos universitario yo creo que eso también tiene que ver con el tema de la calidad de la educación ¿verdad? y no es solamente no se trata únicamente de hablar de acceso o las condiciones y la calidad también se trata de que cuando nosotros estamos en la universidad en una universidad pública nosotros también tenemos que tomar acciones concretas respecto de las cosas que nos afectan y el que hayan estudiantes de una universidad pública que estén excluidos de un consejo universitario y las demás universidades no hayan tomado la lucha que debieron haber tomado también es algo en lo que nosotros debemos pensar no sé si este sea el espacio pero como se nombró la organización hace dos meses yo entré por este pasillo con un megáfono gritándole al rector que nos dejara entrar al consejo y veníamos más o menos 30 estudiantes de la universidad nacional de la federación apoyando a la FEUNED además de que en CONAFE donde se reúnen los cuatro presidentes de la federación que está Jordan, Isabel, Alonso y yo ya hemos acordado una serie de acciones también para darle seguimiento a ese tema incluso el mismo consejo universitario de la UNED me ha enviado a mil directamente las resoluciones que por cierto no se han cumplido pero digamos no es que estamos totalmente inactivos y además la FEUNA hablo por la FEUNA que es la que nosotros conocemos tenemos diferentes espacios también de incidencia hay proyectos de desarrollo rural donde nos vamos y nos metemos a las comunidades estamos trabajando en conjunto con las universidades estamos visitando los colegios incluso para procurar que haya mayor ingreso a la universidad pública que se conozcan los procesos es decir bueno somos una federación bastante nueva tenemos dos meses de haber llegado pero hay toda una agenda incluso a mí me gustaría que ahorita nos dejemos también unos cuantos contactos para enviarles nuestro plan de trabajo los próximos dos años pero no es que estamos dormidillos ahí en ese tema buenas tardes tengo un comentario o una consulta para David González David usted plantea digamos una reconceptualización o una reestructuración sobre el concepto de calidad una redefinición podemos entenderlo mejor ¿cómo la interpretaría usted desde otra perspectiva digamos tratando de romper con todo ese imaginario de que la calidad hace alusión a la dinámica del determinismo económico es decir digamos a la mercancía esta pregunta la hago porque evidentemente digamos ante el contexto en que nos encontramos todo este proceso de modernización que se ha dado también se ha visto a la educación como un producto un producto que debe cumplir con ciertos estándares de calidad para producir estudiantes o por decirlo así mano de obra calificada entonces partiendo digamos desde esa idea de una obra mano de obra calificada para una mejor sociedad civil y bueno también a veces uno que entiende por sociedad civil aquí que mencionaban tanto a Gramsci entonces pareciera que sociedad civil hace alusión digamos al grupo de personas que tienen que ver con ese manejo y formación digamos de producción de material para la generación de capital ¿verdad? ¿cómo usted hace la pregunta pero no no nos da como posibles alcances o alternativas? Entonces me gustaría escuchar esa otra parte Sí bueno gracias por la pregunta la pregunta en realidad la planteaba el editor del documento ¿verdad? yo la tomé porque me pareció que era el eje conductor importante que iba a dirigir todo el dosier son muchas voces lo que yo intenté hacer un poco fue retomar algunas ideas que me parecieron que se repetían o generalizaban un poco sobre la educación la calidad de la educación ¿verdad? Evidentemente tenemos las dos partes la visión mercantil de la educación y una visión que va un poquito más allá y si se quiere radicalizada porque incluso el mismo discurso del derecho humano a la educación se ha convertido en un discurso un poco vacío en sí mismo porque se pone como un adjetivo dentro de políticas y dentro de acciones pero al final de cuentas todo queda intacto ahora que Anthony mencionaba bueno, le respondía compañero de la FEUNA va por ahí también la cosa estamos hablando de cantidad de cuánta gente se gradúa de cuánta gente tiene un título yo quisiera volver a la idea de esta de no perder de vista la certificación certificación de un conocimiento y es que cuando hablamos de certificación de un conocimiento ya estamos dando por hecho que no se está produciendo un conocimiento real lo cual significa que la persona que está sentada los chicos que están acá sentados también están pensando o no están pensando están reproduciendo o no están reproduciendo y si queremos hilar muchísimo más fino y yo siempre quiero volver al aula hay otro elemento yo puedo implementar una serie de mediación o actividades didácticas que traten de responder un poco más con la idea de esta lo lúdico el diálogo y todo eso pero que me garantiza a mí que esas distintas formas de mediación un poco más lúdicas ¿verdad? más activas van a generar conocimiento o van a hacer que los estudiantes que las personas empiecen a pensar y a producir producir conocimientos entonces te contextualizo eso un poco para tratar de darle una respuesta a esa pregunta que se las trae ¿verdad? yo opto por redefinir lo que entendemos por calidad de la educación opto por redefinirlo porque se necesita un discurso no solo de resistencia sino un discurso bueno ya que hablamos de Gramsci contragemónico ¿verdad? que le pueda hacer frente a eso entonces partiendo de lo básico dejar de pensar la educación como un proceso de certificación de conocimiento porque ahí yo elimino al sujeto que está pensando ¿ok? eso es importantísimo segundo parece que la calidad de la educación también tiene que ver con cuestiones que a veces no se toman en cuenta en la academia que es la sensibilización el hecho de recuperar esa humanidad que se nos ha sido robada de alguna otra forma si una persona pasa 8 años estudiando un bachillerato el mismo mercado lo va a castigar si entró con 21 años a estudiar y pasaron 8 años cuando salga con un bachillerato el mercado lo va a castigar duramente ¿qué va a terminar haciendo esa persona? trabajando en lo que siempre ha trabajado ¿verdad? entonces la calidad de la educación definitivamente tiene que redimensionarse y superar esa visión mercantil ¿verdad? ahí tendremos que empezar a hablar entonces de la educación como un derecho y como un bien común ¿verdad? más allá del discurso casi fetichista del derecho humano porque se queda ahí como adjetivo y al final de cuentas no aporta nada redefinirlo pensando en procesos de formación social intelectual ¿verdad? o sociocognitiva si se quiere porque le damos prioridad a la persona le damos prioridad al sujeto y en un espacio social donde él se mueve ¿qué hago yo con que un estudiante mío se aprenda de memoria y me pueda recitar con todas las señales lo que es imperialismo? si cuando yo le solicito que me haga una reflexión propia ¿no? imperialismo me puede decir es algo que fue necesario entonces estamos hablando que hay un manejo de información pero esa información nunca tocó el núcleo de esta persona ¿verdad? de la persona y su condición no para encasillarlo en su condición social sino para que tenga una capacidad de ver el mundo en el cual se está formando es muy importante ya para terminar entonces replantear la idea de la calidad de la educación en la persona en los procesos de formación de esa persona el impacto sociocognitivo ¿verdad? de esa persona y evidentemente en el impacto económico que va a recibir ¿verdad? entonces si la calidad de la educación sigue siendo una cuestión meramente mercantil va a ser certificación de conocimientos nos van a apretar por todos esos lados ¿verdad? de que las universidades privadas gradúan no sé cuántos estudiantes al año mientras las públicas menos las universidades públicas han tenido que readecuarse a ese sistema recuerdo que la UNA en determinado momento se convirtió en trimestral fue un caos no sirvió tuvieron que volver al sistema semestral ¿verdad? entonces viene a expoliar un poco lo que se hace también en los procesos de formación profesional no solamente educativo no sé si será una respuesta pues muy concreta pero me parece yo opto por la redefinición a partir de una visión más radical y que tenga como eje central al sujeto y su proceso de formación sociocognitiva mil gracias por la respuesta desafortunadamente bueno sabemos que hay muchas más preguntas para cumplir la agenda y también porque nuestros invitados de Guapi les deben de irse a cierta hora porque se deben de trasladar hasta allá y hay profesores igual que tienen que dar lecciones ahora más tarde entonces igual el equipo de investigadores el equipo de Agenda Joven vamos a estar por acá todo este rato por si alguien tiene alguna otra consulta les recordamos también hacer la entrega de la boleta de afiliación que se les entregó en la entrada si tienen alguna duda igual les recuerdo vamos a estar por acá y también como sabemos que todos estamos muy ansiosos por escuchar lo que nos tienen que decir de Blue Shaman entonces les vamos a dar el espacio a nuestros queridos músicos luego de la presentación de ellos vamos a tener un refrigerio eso es por ustedes luego de la presentación de ellos que es este gracias luego de la presentación del grupo vamos a tener un pequeño refrigerio que ustedes que van para Guapile se lo pueden llevar en el bus se lo pueden ir comiendo para que no se pierdan del grupo y a los demás al finalizar la presentación los invitamos al refrigerio adelante chicos hola vamos a tener Hola chicos, que chiva que se quedaron. Somos The Blue Shaman. Bueno, nosotros los voy a presentar a los chicos, David en la batería, David es estudiante del TEC, él estudia Ingeniería, Luis Diego Bando en la guitarra y la voz, un músico tremendo, estudiante de Ingeniería también, Wilbert, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional y yo soy Orlando Díaz y estudio Ingeniería Eléctrica. Jóganle chicos, terminen los estudios. La canción que viene se llama Show Me Your Face. ¡Adiós! 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 Si se quiere poner de pie y bailar, yo feliz. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hola, nosotros somos de Blue Shaman Saludos a los famos ¡Gracias! 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 Segunda doorosaosaosaosaosaosaosaosaososauna Lucas ¡Suscríbete al canal! 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 Este es un tema de Will Withers Se llama Ain't No Sunshine Ain't No Sunshine Ain't No Sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away I wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay In a sunshine she's gone too long In a sunshine she's gone too long Anytime she goes away And she's gone too long ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!